¡No les suelen! Hay una escasez también de maestro. Hay una condición física de nuestra planta que no reúne las condiciones, ni siquiera para tener cerdo. Mucho menos niños. Los niños no pueden ir al baño porque los baños están en condiciones deplorables. Así es que nosotros ya hacemos llamados a las autoridades a que por favor, en lo posible, vayan en nuestro auxilio. Que Naranjo Cruz es una comunidad muy productiva de la zona y merece que nos atiendan, que escuchen nuestro llamado. Estamos abandonados. Todos estos días no hemos pasado el tiempo buscando la manera de que alguien me escuche. Y no nos hacen caer, como ustedes lo saben, en pie de lucha. Ya que tenemos dos años con esta lucha y no nos escuchan. Solamente una gestión que se ha basado en papelitos. Entonces, nosotros tenemos demasiadas malas condiciones allá. Los baños no sirven. Cuando llueve, tenemos que salir corriendo porque el céntico se rebosa. No hay concierto. No hay concierto. No hay portero. No hay nada. Y se han hecho de la lucha sola. Entonces, le exhortamos a las autoridades de aquí, de San Francisco de Maturín, que si no son competentes, a que se nos atiendan los alemanes. La próxima nos vamos a ir allá, al ministerio, por la zona entera. Ya no queremos papelitos. Ya no queremos más reuniones. Porque estamos hartos de esta situación. Solamente una gestión basada en papelitos. Y da vergüenza que allá no se atiendan. Nuestros niños necesitan la educación, necesitan la clase, pero también necesitan limpieza. Estamos muy preocupados porque ya todo el mundo aquí en San Francisco de Macorís ha empezado su clase y nuestros niños no han empezado a recibir clase. Por motivo de que no hay limpieza, no tenemos conserje. Necesitamos conserje en la escuela. Necesitamos que vayan a evaluar para ver si no conseguen aulas móviles porque el liceo no es lo suficientemente grande. Se sabe que hay un virus. Necesitamos distanciamiento social. No tenemos espacio. Pero lo primordial son los conserjes. Si no hicieran el favor de resolvernos con eso, estaríamos muy agradecidos. Nuestros niños están recibiendo clase. Necesitamos que nuestros niños reciban su clase y también que tengan limpieza, higiene. Porque sin limpieza, agua. Sin limpieza no hay salud.